Abraham es un hombre rico, sedentario, lo tiene todo en Ur de Caldea, y un buen día sueña, y Dios le dice, nada menos, fíjense qué cosa, es un hombre instalado, un multimillonario, diríamos hoy, que no tiene ningún problema, ni siquiera enemigos, porque hay poca gente todavía en la tierra. Y un buen día lo sacro, irrumpe sobre él, y ahora, fíjense, ¿qué le va a decir? Si lo pensamos un poco, quizá cuando se produzca la respuesta, entenderemos todo lo que queremos decir hoy, de una vez, como si un torrente entrara dentro de nosotros. Abraham tiene una experiencia de Dios, una teofanía, o sea, un Dios, Dios, o sus dioses, no sabemos, era pagano, se le manifiesta en un sueño, y le habla, ¿qué le va a decir? Pues fíjense, los profanos sí sabían cosas. Siempre, en consecuencia con esto, lo humano puede ser estable, puede ser nómada, lo estable no pasa, lo nómada es agradable a Dios. Dios se aparece a Abraham, y le dice, Abraham, abandona tu tierra, ya podríamos poner punto, ya ha terminado, es Dios. Cuando algo se pone en movimiento, Dios está a la obra. Cuando algo se para, la vida ha terminado, Dios no está. Si Dios hubiese dicho, Abraham, tú dame un bocado a mí, todo lo demás es tuyo, no te preocupes, este no es Dios, este no es Dios, que es lo que hacen muchos dioses falsos, aún actuales, ¿verdad? Tú dame una buena limosna al Papa y vive en paz. Tú haz un buen sacrificio el domingo yendo a misa, y luego lo demás ya lo puedes disfrutar como quieras. ¿Ven cómo los dioses no se producen así, aunque sean paganos? Abraham recibe un mensaje de Dios, lo sacro irrumpen, lo profano, y Dios cuando llega, siempre llega así. Abraham, deja la tierra que tienes y ponte en camino. No tengo para qué decir que esto tiene ecos muy conocidos. Una vez un judío le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué haré? Y Cristo dice, si quieres ser perfecto, deja todo lo que tienes y sígueme. Siempre lo mismo. O sea que Dios es muy fácil de conocer. Donde se empuja para adelante está Dios, donde se frena y se para no está Dios. No hay equivocación posible. Hay una iglesia que se dice la iglesia de Jesucristo y está parada, déjala, no pierdes nada en absoluto. Hay un imbécil que se pierda de correr, ahí está Dios, tú vete con el imbécil que aceptarás. Si corre, es que es mejor un tonto corriendo que un listo sentado, porque el listo sentado no tiene a Dios consigo. Es decir, no tiene futuro. Dios es el futuro. También lo veremos después. Bueno, pues ya he puesto el Nuevo y el Antiguo Testamento. Abraham, deja la tierra en que estás y emprende un camino. Y más todavía. Fíjense, si lo nómada es consagrado, y si esto define el corazón del hombre, este es el hombre, no tendría para qué decir simultáneamente, pero lo diré para que no se les vaya, todo aquel que enseña catecismo o habla de cristianismo a alguien, si le enseña cristianismo de forma que lo que le enseña va paralizando al oyente, está matando al cristianismo. Mira, hijo mío, si tú te haces cristiano, lo primero serás feliz. Idiotes, ¿ya lo has parado? No. Te van a pegar de forma, no vas a parar de correr en... Eso va bien. Eso va bien. La intranquilidad, la emoción hacia el futuro, la futurización, eso es fundamental de toda religión. Dios se manifiesta y Abraham, Abraham, déjalo, y emprende un camino. Y digo que Dios es terrible, porque podría haberle dicho, como los humanos queremos escuchar, Abraham, déjalo, emprende un camino, y te vas hacia tal parte y allí ya... Ah, no. Dios es terrible. Abraham, déjalo todo, y emprende un camino hacia una tierra que ya te mostraré. Es decir, que lanzarse a creer significa dejar cualquier estabilidad. La agricultura, lo estable, lo sedentario, dejar cualquier estabilidad. Y ser capaz de emprender un viaje sin conocer la meta. Porque Dios es eternamente o para siempre desconocido. Dios es siempre más allá. Por eso, si Dios habla, nos señala metas. Tú emprende. Tú sal del paraíso y emprende tu vida. Tú empieza un negocio y ya veremos lo que pasa. Ahora, aquel que en la vida va para asegurar, este otra vez, a lo mejor camina unos pasos, pero lo que quiere es ser sedentario. Yo juego en un negocio para que dentro de 10 años tenga 40 millones y me siente. Eso ya no es cristiano. El hombre es inacabable, insaciable. Emprende un camino hacia una meta, una meta que ya te mostraré. Que ya te mostraré. De forma que tú irás por la vida empujando, abriendo camino y dirás, es aquí y tendrás la impresión de que has llegado, pero de golpe dirán lo mismo, sigue adelante. Y cuando ya esté cansado, es aquí, sigue adelante. Será aquí, en aquella frontera sin fronteras que se llama la eternidad. Es decir, que el hombre que sabe creer de verdad, define al hombre. El hombre es un ser que en esta vida nunca encuentra la meta, porque todas las metas de esta vida son más pequeñas que el hombre. El hombre es un ser que solo encuentra la meta cuando perfora por aquí y se asoma al territorio de la divinidad, que son territorios sin fin, porque justamente lo que no tiene fin es la meta del hombre. Dicho en España, esto tiene sentidos bonitos, porque los españoles hemos sido acusados siempre de aventureros. Y no solamente de aventureros, sino de aventureros descalabrados, o sea, perdidamente tontos. Además de la aventura, los hacía una línea y decía, aquí los valientes pasan o se quedan. O como Hernán Cortés, que para que no se le fueran, quemaba las naves. Esto es justamente el cristiano. Esto ingresa en la mitología ya. Claro, si tú vas y dices, sí señor, te seguiré, pero aquí abajo dejo yo mis territorios de Ur, de Caldea, porque si la cosa no funciona, vuelvo atrás y ya está. Esto lo ha descrito maravillosamente, Fromm, en el miedo a la libertad. Hay quien va por el camino de la vida, pero tiene su casita, muy caliente, con calefacción muy asegurada. Si el camino no es como él quiere, pues cuando está cansado, cuatro o tres caminos, en la noche, así un poco arrugado, vuelve para atrás y se aloja en su casita. Así también las musarañas. Así no. Entonces, ¿qué es ser hombre? Emprender un camino y detrás quemar las naves. No tiene vuelta atrás. El hombre no puede volver atrás. Volver atrás es volver a la estabilidad, es volver a Caín, y Caín es matador de hombres. La aventura que España ha corrido tanto tiempo y tantos años de su historia, la aventura consiste en ir por caminos desconocidos, a tierras desconocidas, al mar, océano, donde es de noche, donde la tarde, tiene su alojamiento, por allí abrir camino, y cuando estás allí, si ves que hay un peligro de volver atrás, es decir, de volver a la tierra caliente de tus abuelos, quemar todas las naves y dar a entender que no tiene vuelta atrás. El hombre solamente tiene marcha hacia adelante, marcha atrás no tiene. Bueno, y con ello hemos terminado esta primera parte que suplico una vez más que tenga muy presente, no solo para lo de hoy, que nos falta todavía, sino para las próximas lecciones. El hombre es un ser que salido del paraíso tiene como meta y definición llegar hasta Dios y llegan a Dios los que caminan, los trasumantes. Gracias.